Ahí le rebota para el nández y se la atracan, le rebota para el nández ¡Vamos, Loco! Vení, Pancho, vení, Pancho, te quedas, te quedas ¡Aguí, Pancho, ahí nomás! Joaquín me dio el lateral y suele detrás la pelota Nosotros, a lo sobra, ajá, eh Que pir importante que tiene ese muchacho Se ve casi moso, no es lo que me va. ¡Vamos, chicos! ¡Mirá, Pedro! ¡Bien, Pancho! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pica Pancho! ¡Bien, Sele! ¡Bien, Sele! No, el padre no estaba, por eso no, el juzgado por ahí. ¡No, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Vamos, vamos! ¡Dejen vuelta! ¡No podés, Pedro! ¡Que lo piquen, que lo piquen! ¡Yo lo vi, yo lo vi! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pancho! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Pedro! ¡Ah, con esa cara yo también! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Que te decía boba! ¡Vamos, Pedro! ¡Que, ven, venga! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Ah, Mariano! Bueno, me parece que sí.